En cambio esta semana fue movida para vos y para todo Vélez ¿Cómo me viste esta semana con los rumores de Boca? ¿Cómo ves y cómo estás en Vélez? Oh, bien. Sí, fue una semana bastante rara para mí en lo personal Sé del interés de Vélez, de Boca Pero yo tuve una charla con Fabián, con Ricky, aclarando el tema Diciéndoles que yo la cláusula de salida no la voy a ejecutar Que estoy bien en Vélez, que estoy tranquilo Nada, que no me quiero ir del club que tanto cariño me da la gente La gente de Staff, la gente que trabaja acá, mis compañeros Entonces no es fácil conseguir eso de un día para otro Y la verdad que no me gustaría irme mal del club Y menos en el momento que estamos ahora Por eso necesitaba aclarárselo al presidente Fue lo primero que le dije Pero bueno, si después ellos llamaban de algún lugar Y llegaban a algún acuerdo, ya era decisión del club Pero nada, yo siento eso hoy Que el cariño que me brinda la gente no es normal No es fácil conseguirlo tan rápido Y no me gustaría irme del club Gracias, Claudio Muchas gracias